Como ya ninguna No pa'lante saturar Y me baja de estatura Y me asoma mi estatura Lento, papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento, dale bien lento Dale, lento, papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento Dale, violenta Lenta, lenta, lenta Dale bien lento Lenta, lenta, lenta Dale bien lento Esa mami está curada Y no toma coca Pero si le pegas y te lo enrola Y está re linda Ese es puro ilumina Y ese guacho maldito sabe que por vos tripico Ya son las cinco y pico Yo me pico, trago rico Va a pasar la night Acá andamos high Lento, papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento Dale bien lento Lento, lento Papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento Dale, violenta Lenta, lenta Lenta Dale bien lento Lenta, lenta Lenta Dale bien lento Si tú me lo pides yo te lo doy Ese va mi voz, ese va mi flow A los viejas colas suena el dembow Ya la se la corta, ven y so voy Y te encanta como me arrebato Yo con giles ya no compro de hace rato El que me dejó se pasa de gato Pero cuando chill me llueve en candidato Dale lento, man Lento, papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento Dale bien lento Lento, lento Papi, lento Para que tú coces mi movimiento Dale que esta guacha tiene que estar lenta Dale, papi, lento Dale bien lento Lenta, lenta Lenta, lenta Dale bien lento Lenta, lenta Lenta, lenta Dale bien lento Oh, man, oh, man Oh, man, oh, man ¡Suscríbete!